Alma Velázquez, órale don Héctor, hoy se ve muy juvenil con ese suéter. Hágame la buena, que ya me pesan bastante los inviernos. Sergio Alvareda Rivera de 52 años, en Campos Elíseos desde París, Francia. Los estoy viendo en mi celular. La semana pasada les hablé de Praga. Le mando un saludo a Aris. Acabo de salir de ver a la Yoconda y me acordé de ella en el Museo de Luz. Estoy comiendo en un restaurante por acá. Me manda saludos, pero no me llevan. ¿Me parecerás a la Yoconda? A ver, sonríe ligeramente. No puedo sonreír ligeramente, a mí no me sale. Ángel, qué hermosa Aris. Gracias, me brájale a Aris. Qué amable. Hoy se recuerda a un hecho muy importante para la historia mexicana. Sí. Un día como este en 1847, 1847. Los americanos ahorcan en San Ángel a soldados irlandeses del batallón de San Patricio. 16 soldados ahorcados este día en San Ángel por tropas invasoras habían formado parte del ejército de Estados Unidos, pero por malos y discriminatorios tratos y por su religión, desertaron y formaron su propio batallón dentro de las fuerzas mexicanas. Alentados por las proclamas dirigidas a la conciencia de aquellos irlandeses en los que se calificaba con términos muy duros Dígame. El pecado que estaban cometiendo al pelear contra hombres que jamás los habían ofendido a ellos y con los que estaban unidos por una fe religiosa común se habían enlistado en el ejército mexicano con la esperanza de que recibirían tierras y mejor acogida como inmigrantes. Además, en cuanto a sus ideales de libertad y considerando injusta la guerra, muy similar a la que sostenían contra los ingleses, se integraron a las filas nacionales. La mayoría combatieron en favor de México y murieron en los combates. El comandante O'Reilly señaló como causas de su deserción los abusos y discriminaciones de que eran objeto y el pillaje, saqueo y asesinatos que se cometían contra los mexicanos en una guerra injusta. Este hombre fue condenado a la horca, pese a que esta pena sólo correspondía a los desertores en tiempo de guerra y él había desertado antes de que se iniciaran las hostilidades. En mi pueblo, en Celaya, había un lugar, una callecita pequeña a la que pusieron mártires y se refería a ellos. Y sigue la tradición en México, hay una banda de gaiteros irlandeses que precisamente siguen la tradición del batallón de San Patricio. Y ahí en la plaza de San Jacinto, en San Ángel, en una de las esquinas, está la placa de todos los que fueron ejecutados. Lo que pasa es que también, como siempre sucede, la historia, la parte romántica es lo que acabas de contar, Héctor, pero lo triste es que los que sobrevivieron no recibieron ningún tipo de ayuda ni apoyo económico ni tierras de parte del gobierno mexicano. Luego se les vio mucho bendigar por las calles porque realmente no hubo como esa respuesta del gobierno, siendo que sí habían combatido. El combate más feroz de ellos en la defensa de México es, como decías, en Churubusco, en el convento de Churubusco, el mismo día en que cuando cae prisionero, el general mexicano, bueno, y se rinden los mexicanos, que es María Anaya, y que llega el soldado norteamericano o el oficial norteamericano y le pregunta, ¿y dónde está el parque? Y entonces dice Anaya, si tuviera parque, no estaría usted aquí. Diciendo, seguiríamos combatiendo. Hay una película de estos hechos. Reciente con Tom Berenguer. Y Daniela Romo. Sí, 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 sí. Ella aparece en ese largometraje. Es un hecho inaudito en la historia, de veras. Es curiosísimo y desgraciadamente, como dice nuestro compañero Rosas Alejandro, no fueron recompensados, como se les había prometido, a pesar de tan durísimas circunstancias que enfrentaron, en las que sobrevivieron. Gracias.